Primero que nada, la huevo en la casa, si quieres problema cabrón baja pa' la plaza Pa' enseñarte que los perros míos son de raza, también pa' enseñarte lo que va a pasar si te traspasa Comprende, cabrón que se atiende, aprende, recuerda que Santa está conectado con todos los duendes ¿Me entiendes? Que lo que se apaga se prende, y tú estás juzgado con lo que el clase te vende Te gato, el BJ se juega con tacos, soy la droga que te metes todos los días por brazos Como un abogado te gano el caso, tú eres el mejor cabrón pero cogiendo captazo Yo nací pa' líder, pego no pa' seguidor, pa' los gustos los colores y me encanta el color Tú bien sabes que te mueres si yo doy un cor, y si tú eres la pintura cabrón yo soy el pintor O sea que tengo control pa' pintarte pa'l carajo, tú bien sabes que el camu vive la vida pa' tabajo Mundo bajo, lo que no encajaba yo lo encajo y nunca trabajo pero sin problema Yo te trabajo, yo estoy claro, como un tiro de COVID pa'l lado, como tu muerte si la disparo Me cae si la jalo, lo barato siempre sale caro, y como Darrell dice no me roque con cara de malo Porque tú no metes cabra ni encabronao, hablando claro cabrón tú eres un bobo criao Como Celia Cruz, yo tengo mi tumbao, también tengo los cross a ver como en la NBA clipao Wow, cuántas personas me han difamao, gracias a ellos que estoy en Disney World con Mickey Mouse Wow, estoy primario y no me he colao, porque los que estaban los tenía, estoy desesperado Habla claro y dime que va a hacer, porque los que están montan reír pa'l problema resolver Te voy a darle un consejo, no te dejes ver, porque si te pillan como el problema va a resolver Qué tristeza, si este impacto va a dar la cabeza, jodió cleca, no rompes de carro, se están bicicletas El ping pong no nazi, no tiene raqueta, y no tengo miedo, porque se me fue la gaveta Dile vuelto, que esta noche nos robamos un bobo, y estos cabrones terminan todos tirados dentro de un horno Soy conforme, porque con todo me conformo, y no soy transforme, pero en demonios yo me transformo La vida es una y no tengo miedo a morir, soy el maestro que a los estudiantes va a corregir En Medir, te rompo el canasto a los chaquil, y si llamo al primo con el AK te vas a acudir Lealtad, pero con la muerte y la maldad, con el dinero que viene y va Tengo lealtad, con los cambos que no dejo atrás, también tengo lealtad con los títeres de remión del crack Que si te pillan lo menos que te da es cangrina, no te va a dar tiempo ni salir de aquí a la esquina Y si el mundo tuyo te cambia el clima, porque vas a morir como escándole en la cuisina Puñeta, diario quemamos una zeta, pa' casarte yo me pongo guantillo y la careta Si estás seco te quedaste en la seca, tengo un franco tirador que te brota en la cabeza Y no fallas, dale cabrón cruza la raya, pa' que veas como ser cabrón a la matarraya Nunca he ido a China y soy la muralla, y todo te sale bien, si antes de hacerlo tú le ensayas Pulete, en la guapo tengo un combete, que vive la vida loca el garete Con 27, el bolsillo llene billetes, pa' cuando explote la guerra te quedes en el teque Si te bajo el dedo no hay quien lo suba, voy a ser poderoso como pide el cartón Cuba Vendo un pasto cabrón que sabe a uva, que si le doy dos a la seque pa' la nube suba y no baje Cabrón te quita hasta el coraje, tu puma sintética que vende en el locaraje Te habla el chamaquito de la maldad, del hijo de puta que lo mata y sin tener tatuaje Déjate llevar que yo si soy fino, no se recortar pero con la corta te refino Hablando claro conozco tu destino, y en la muerte cuando te pillemos por el casino